...en el canso de Dios en tu Dios. La adoración es el nombre de Dios. Por una sube tu adoración, el agradecimiento, el amor a Dios. Y por la otra, Dios sube tu adoración, el agradecimiento, el amor a Dios. Me acercaste a tu presencia, me levantaste con el costruado grande. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Amén. 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 Amén.